Tradiciones de Irapuato. Tren La Burrita. A las 6 de la mañana en la vieja estación de Irapuato ya estaba formado el tren que hacía su corrida diaria a Guanajuato, llamado La Burrita. A las 7 en punto se oía el grito del conductor ¡Vámonos! Y lentamente comenzaba su viaje, tan lento que por eso le llamaron La Burrita. Pronto se convirtió en el único medio de transporte Irapuato-Silao-Guanajuato. Era un tren mixto formado por la máquina 608 de las chiquitas de vapor negrita que lanzaba torrentes de humo por la chimenea, con su furgón de carga, que no se sabía en ese entonces pero transportaba dinamita llamada bentonita, que era utilizado para las minas de Guanajuato. Seguido de un carro pipa y un carro de pasajero, su cabús y era todo, cortito, cortito. Comenzó a funcionar este servicio ferroviario junto con la inauguración de la estación de Guanajuato capital en 1882, siglo XIX, exactamente en la fecha que se dieron las primeras corridas de trenes de Irapuato a León con vía ancha. La estación de Irapuato comenzaría a operar hasta 1887. Apenas salía de Irapuato ya estaba haciendo su primera parada en Vieira, una de las comunidades de este municipio. Allá por 1967, cuando apenas iniciamos nuestros pininos en el periodismo, llegó al heraldo de Irapuato, un jefe de redacción sumamente estricto, don Benjamín Montemayor, y con esa voz ronca, poco audible, ordenó que todos los reporteros saliéramos a buscar un buen reportaje. Y no regresen hasta que lo hayan logrado, ordenó. Juanito Cervantes, con su cámara maravillosa y yo con mi libreta en mano, nos encaminamos a la estación a ver qué encontrábamos. Contamos nuestros escasos centavos y compramos nuestro respectivo boleto, un peso 50 centavos costó. Bien que me acuerdo y nos trepamos a la burrita en lo que resultó una experiencia imborrable y un buen reportaje que resultó ser una crónica. Era un carro de pasajeros muy viejo, de bancas de madera, color verde olivo, tan viejo que en la duela del piso había un enorme agujero y Juanito Cervantes se divertía viendo la vía del tren desde un ángulo poco usual. En Vieira subieron a vender mezquites, pero no compramos. También subieron personas a ofrecer gallinas, atados de ollas y cazuelas de barro y canastas con verduras para ir a vender a Silao y Guanajuato. En Estación Villalobos, la segunda parada, tenía su pequeña estación de madera, su jefe de estación y hasta su bandera de señales. Ahí compramos una gordita de frijoles 2 por 50 centavos, a esa hora nos supo a gloria. Por fin llegamos a Silao y ahí subieron a vender de todo, tamales, atoles, gorditas, enchiladas. Nos volteábamos a ver Juanito y yo, pero estábamos en la disyuntiva, o compramos algo de comer o nos regresamos caminando. Mejor guardamos para el boleto de regreso. Ahí duró parada la burrita más de 40 minutos antes de proseguir su viaje a Guanajuato. Por fin, luego de más de tres horas de viaje, llegamos a Guanajuato con su preciosa estación estilo colonial ubicada en terrenos de Tepetapa. Un mundo de gente esperando para abordar, aun y cuando volvía a salir rumbo a Irapuato hasta las seis de la tarde para llegar a la ciudad fresera pasadas las nueve de la noche. Todavía en sus últimos años, los viejos rieleros como el telegrafista Julio Evaristo de Jesús recuerda a la burrita y a uno de sus conductores, Alfredo Zaragoza, un hombre gordo, bonachón, buena gente, oriundo de Aguascalientes, buen tomador de tequila entre viaje y viaje. La carretera vieja a Guanajuato mejoró y el servicio de autobuses de pasajeros fueron ganándole la batalla a la burrita al grado de que resultó inoperante y por ahí de 1990 se suspendió definitivamente el servicio del tren de la burrita. Con ello se fue un girón de nuestras historias, nuestras costumbres y tradiciones de Irapuato. Agradecemos la colaboración del señor Rodolfo Méndez Pípila, Irapuato de mis recuerdos y DM. Gracias por ver el video.